Hola comisiones, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos la reseña completa de las cámaras del Motorola Moto G7 Plus. Un equipo que efectivamente su enfoque, su nicho de mercado, son aquellas personas que están buscando una buena cámara con unas muy buenas capacidades de día, de noche, etc. Y en general, los apartados multimedia. Como siempre lo he dicho, tanto en el día de uso como en la presentación de los equipos mismos, hay un equipo para cada quien. Si tú eres esa persona que le interesa mucho tomar fotos, videos, tener un muy buen sonido estéreo prácticamente, con doble altavoz, este es el equipo para ti. Así que bueno, pues una vez dicho todo esto, ahora sí vamos a iniciar con el cámara test de este equipo que honestamente tengo muy altas expectativas. Tengo aquí la computadora con las imágenes descargadas para verlas en todo su esplendor. Vamos a ver si realmente el equipo está a la altura de lo que promete y a la altura de lo que muchos esperamos de él. Así que bueno, si es lo que te interesa, comenzamos. Bueno, antes de que cualquier cosa pase y antes de que vean cualquier imagen, les voy a decir las especificaciones concretas de la cámara principal, como de la cámara frontal, pues para que tengan ya en mente con lo que estamos trabajando respecto a lo que están viendo en pantalla. Así que bueno, en la cámara principal, en la cámara trasera, tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7 con estabilizador óptico de imagen. Esto está acompañado de un sensor de profundidad de 5 megapíxeles con un flash dual LED y pues obviamente muchos modos de los cuales yo puedo resaltar el auto HDR, temporizador, cámara lenta, cámara rápida, cinemagrafía, entre muchas otras más. Esta cámara es capaz de grabar video en 4K a 30 cuadros por segundo, 1080p a 30, 60 y 120 cuadros por segundo para las cámaras lentas, principalmente y 720p a 240 y 30 cuadros por segundo. En la cámara frontal tenemos 12 megapíxeles con un flash en pantalla, no tenemos un flash físico LED, auto HDR, temporizador, envejecimiento de rostros y una captura automática de sonrisas. Digamos que esta es como la inteligencia artificial de la versión de Motorola, porque no tenemos inteligencia artificial como tal, pero dentro de lo que es el software de la cámara tenemos muchos, muchos modos que podamos activar o desactivar según nuestras necesidades. Para efectos de este video no voy a utilizar ningún modo especial para poder dejar los resultados más puros y más recién sacados de la cámara sin tener que modificarlos, sin tener que estar lidiando con algún modo que puede tanto arreglar como empeorar una fotografía. Bueno, empezamos con la cámara principal de día. Como podemos ver las imágenes están muy, muy bien definidas, los colores son bastante apegados a la realidad sin ser sobresaturados, al menos no en este tipo de condiciones. Recordemos que tendremos el HDR automático activado porque a mi punto de vista esta es una de las mejores funciones que tiene Motorola como dominadas en el aspecto de la cámara, del software. El uso que hace el mismo del HDR es muy bueno, no es nada exagerado y realmente aumenta y eleva cada fotografía como que a su mejor potencial. No es perfecto, pero el detalle, el enfoque, la apertura focal es muy, muy buena y digna de reconocerse. Como dije, para mí el salto más grande en esta generación del G6 Plus al G7 Plus es una, la estabilización, que ya hablaremos más de ella en la fotografía de noche y en el video, y el realismo de los colores que no son sobresaturados, se ven súper, súper apegados a la realidad, que es prácticamente como yo lo estaba viendo en el momento en el que estaba tomando la fotografía. Ahora, sí, como dije, no es 100% perfecta. Habrá ciertos puntos, ciertos momentos donde tengamos ciertas zonas sobreexpuestas, pero honestamente ya es prácticamente nulo este problema. El balance de blancos está súper bien, porque yo te puedo decir sin miedo a equivocarme que estas fotografías están muy a la altura, no de un iPhone, porque los colores son totalmente diferentes, pero están muy a la altura de los equipos de Samsung, que te cuestan $10,000, $11,000 pesos, mucho más dinero que este equipo de $7,600 pesos. El uso que hace del estabilizador está muy bien logrado. Y aquí tengo unas cuantas imágenes también que están tomadas en interiores de día, pero en interiores, y podemos ver que los colores se siguen manteniendo muy, muy reales. No se ven nada borrosos, a menos que el sujeto esté en movimiento, sí se conflicte un poco, pero podemos ver aquí un poquito de zonas sobreexpuestas, pero nada que haga la fotografía inservible prácticamente. Este es un claro ejemplo. La puerta está bien detallada por el reflejo del sol. Adentro está totalmente oscuras. El paisaje al fondo se ve muy bien. No tenemos prácticamente nada de grano. O sea, sí lo hay, pero es muy, muy finito, muy mínimo. Ya no tenemos esas manchas rojizas que soleamos tener tanto en los Moto G6, Moto G5 y Moto Z3 Play. La temperatura de los colores está bien lograda. Está un poco tirándole a los tonos cálidos, pero no me molesta porque tampoco es que se vea amarillenta toda la fotografía, ni tampoco se tira a los tonos fríos. Así que está en un rango muy, muy aceptable. Así que honestamente de día siento que es un súper, súper paquete. Una muy, muy buena cámara. Ahora, tenemos que pasar a la cámara frontal. Y aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta que yo no soy un fanboy prácticamente de la marca. Debo decir que la cámara frontal siento que ya se quedó muy, muy atrás de lo que pueden ser capaces de hacer con los sensores prácticamente. Porque las fotografías se ven como un equipo de $3,000 pesos, $4,000 pesos. Se ven sobreexpuestas, los colores se ven deslavados. En algunas ocasiones, no siempre. El enfoque ya no es tan nítido. Ya se ve un poco borrosito. Pueden ver esas fotos donde estoy en interiores pero de día con la luz y se ve súper borroso, súper cero nítido. Los colores súper deslavados. Y aquí es donde yo me quedé esperando más. Además, siento que todos los esfuerzos y todo el dinero y toda la inversión se fue directamente a la cámara principal por el estabilizador óptico y la apertura 1.7. Y prácticamente dijeron la cámara de hace dos años, traigan la G7 Plus y se queda la misma. O sea, sigue estando buena. Y no, siento que ya por este precio una cámara selfie debe de dar mejores resultados, muchos mejores resultados que los que nos están dando en este momento. Aquí es donde a mi punto de vista ya no es aceptable. Muchos equipos más baratos te brindan una cámara selfie más decente que esta. Así que en ese apartado sí los tengo que regañar, los tengo que dar un pequeño jalón de orejas y una crítica constructiva donde pues pudieron mejorar ese aspecto de la cámara. Tal vez por el simple hecho de que tengamos el notch en la pantalla ya haga más difícil que tengamos un mejor sensor o una mejor interpretación de la imagen. Yo creo que se pudo haber hecho algo mejor. Así que ese es mi punto de vista en la cámara frontal. Ya vieron que pues no, honestamente no, no es nada, nada buena. Por el precio que estoy pagando ya no es aceptable. Así que pues bueno, tenemos también que hablar en el apartado de día de el modo retrato. Y como siempre lo he dicho, cada generación han hecho avances bastante significativos en el software porque desde el Moto G5S Plus al Moto X4, de ahí al Moto Z2 Play, Moto Z3 Play, fueron mejorando y fueron puliendo el recorte del modo retrato, lo cual es algo muy, muy bueno. Y aquí seguimos mejorando y seguimos mejorando. O sea, en ese apartado no tengo ningún problema. Ahora, la gran, gran ventaja o la nueva adición a este año es el hecho de que podemos nosotros controlar mediante el programa de edición que viene en el software. Podemos editar la cantidad de desenfoque que queramos porque también se los tengo que decir, si tú solamente activas el modo retrato y tomas una fotografía, lo más seguro es de como pueden estar viendo, es que salga súper, súper falso. El recorte es bueno, pero el efecto en sí se ve muy, muy falso. Se ve sobrepuesto prácticamente. Pero no te preocupes, antes de que la compartas, métete a la imagen, edítala y bájale un poco el nivel del enfoque y tendrás unas fotos mucho más que aceptables. Acaban de ver todas las fotografías, digamos que recién salidas de la cámara, tal y como salen, así súper exageradas y muy, muy falsas. Y aquí les voy a empezar a pasar las fotos que ya edité en la misma aplicación de la cámara. Como pueden ver, los resultados son mucho más aceptables, con muchos mejores colores y todo eso está hecho en la misma aplicación. No tienes que bajar ninguna aplicación extra o tienes que invertir en otro programa. No, 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 nada de eso. Todo está dentro del teléfono. El efecto bokeh o el modo retrato se ve mucho más aceptable, se ve con una mejor calidad, rivalizando ya con equipos mucho más caros. Así que muy bien ahí, mejorando como siempre. Si se puede hacer mejor, no digo que no, si se puede hacer mucho mejor, principalmente en la cámara frontal, como siempre. El modo retrato es aceptable, pero seguimos arrastrando los mismos problemas de falta de nitidez, falta de enfoque, falta de color y zonas sobreexpuestas. Es aceptable, pero el resultado en sí no es el mejor. Así que bueno, ahora vamos a pasar con los videos. Aquí yo no voy a decir nada, se los voy a dejar tal cual, para que ustedes vean en acción lo que puede hacer el estabilizador óptico de este teléfono. Les voy a dejar los tres ejemplos en Full HD a 30 cuadros, Full HD a 60 cuadros y 4K a 30 cuadros por segundo. Tanto de la cámara principal como de la cámara frontal. Y como un extra, les voy a dar un pequeño sampler de lo que puede hacer la cámara lenta. Porque como ya vieron en las especificaciones, podemos tener cámara lenta a 1080p, 120 cuadros por segundo. Este es el primer equipo que veo que te puede ofrecer ese tipo de velocidades. Aparte de pues obviamente un iPhone y un Galaxy S9, S10, Note 8, Note 9. Este es el primer equipo de este rango de precios que te ofrece una cámara lenta a 1080p que yo haya visto a 120 cuadros por segundo. Así que también les voy a dejar ese pequeño montaje para que vean la calidad del mismo. Y ahorita regresamos. Perfecto, iniciamos con la prueba de video a una sola mano. Vamos a ver qué tal se comporta este equipo. Vamos a caminar. Recuerden que este equipo tiene estabilizador óptico en la cámara principal. Así que en teoría este video debería ser mucho más estable. Incluso aquí, en este lugar es donde se debería de notar más. Con mucho menos movimiento de las manos. Voy a hacer la clásica prueba de enfoque. Vamos a buscar una flor. Ahí está. Vamos a arriba. Exacto. El enfoque es muy, muy rápido. Eso lo tengo que reconocer. Debido a que el sol está aquí, casi ahí atrás de mí, no me deja ver muy bien la pantalla. Pero lo poco que puedo reconocer es que los colores son muy buenos, realistas y no sobresaturados. Vamos a ver qué tal con el resto de mundos. Listo. Ahora vamos a hacer la misma prueba. 1080p, 60 cuadros por segundo. Tengo la ligera sospecha de que en este modo ya perdemos la estabilización óptica. Pero ya se verá. Ya que lo vean en la computadora, les podré confirmar o negar esta acusación. Pero bueno, vamos a caminar. Como siempre, una sola mano. El balance de blancos es bastante bueno. Me gusta que se acople a la luz bastante rápido. Vamos a ver el enfoque. Vamos a ver el enfoque. Vamos a ver el enfoque. Nuevamente, muy muy rápido. La tecnología Dual Pixel es muy buena. Vámonos ahora sí a probar 4K. A ver qué tal. Bueno, esta es la última prueba de video. 4K, 30 cuadros por segundo. Vamos a ver qué tal se comporta. Usualmente, con Motorola, todos los dispositivos con 4K, tendían a tener imágenes más sobresaturadas en este modo. Al menos el enfoque sigue siendo igual de rápido. Pueden ver. No puedo decir si se mantiene esa cualidad de sobresaturación en los colores en 4K. Esperemos que no. Pero, honestamente, no hay quien le gane a la velocidad de enfoque, a la tecnología Dual Pixel. Hay que admitirlo. Así que, bueno, esa fue la prueba de video. Esta es la prueba de video con la cámara frontal a 1080p, 30 cuadros por segundo. Vamos a ver qué tal se comporta. Ahora que estoy frente al sol, honestamente, no puedo ver absolutamente nada de la pantalla. Ustedes me dirán qué tal. Voy a caminar. Para que vean el sonido, hay mucho viento, los colores, el enfoque. La estabilización es muy promedio. No tenemos estabilizador óptico ni nada de eso. Nada mal. Muy buena calidad, a lo que puedo notar un poco en la pantalla. Pero vamos a ver qué tal en 4K. Ok, esta es la misma prueba a 4K, 30 cuadros por segundo. Vamos a ver qué tal. Supongo que los cambios más notarios van a ser en la calidad, en la resolución del video. Y posiblemente en los colores. Posiblemente 4K o 1080, uno de los dos, se va a ver más saturado. No lo sé. Ya lo veremos. Pero aquí tienen las dos muestras. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya vamos a pasar con el apartado nocturno, y aquí es donde las cosas se ponen muy muy interesantes, al menos en la cámara principal. Pueden ver que los ejemplos que les estoy pasando en este momento, sin duda tienen que aceptar que sí tenemos un poco de zonas sobreexpuestas, pero eso es debido a la apertura focal. Entre más luz deje entrar, obviamente tendrás zonas sobreexpuestas. Eso pasa tanto en la cámara de un equipo de gama alta, como en una cámara profesional, como en una cámara cinematográfica, pasa en todos lados. Eso no se puede evitar. Obviamente con polarizadores, o con efectos especiales ya en postproducción, un poco de edición, etc. Pero directo de la cámara, eso no se puede cambiar. Tenemos unas sobreexpuestas, tenemos obviamente el enfoque ya no es tan claro, si se mueve el objeto pues obviamente se verá borroso, pero el sujeto principal se ve muy bien, los colores se ven apegados a la realidad 100%, se ve muy claro. Y lo que tengo que hacer notar aquí es el hecho de la falta de grano. Usualmente de noche, cuando estoy probando otros teléfonos, saben que les digo que el grano o el ruido de la imagen es mucho y se nota. En este caso, sí existe, pero es muy, muy mínimo, muy finito. Se siguen viendo los objetos nítidos, se siguen viendo los objetos con muy buen color. Y eso es lo sorprendente, o sea, y pueden ver que hay fotos donde está totalmente a oscuras. Y aún así se llega a ver un poquito del fondo por el reflejo de las luces de la ciudad, de las montañas. Como les dije, algunos focos, algunas luces sí salen sobreexpuestas. Pero de ahí en fuera los colores están súper, súper bien. Bien, ahora también tenemos que tomar en cuenta la intensidad de la luz que está en la fotografía. Si tú pones o tú te das un tiempito para manejar la exposición de la cámara, en este caso yo no lo hice, no quise modificar absolutamente nada. Dejé que la cámara hiciera el enfoque, la exposición, todo automático. Yo no metí mano de nada. Si tienes un poquito de tiempo, pica la pantalla, baja un poco el brillo y tendrás una foto prácticamente perfecta, ¿no? En este caso, para lo que este equipo pueda ser muy, muy buena. Pueden ver en esta toma de la ciudad que el grano es prácticamente inexistente. Se ven los detalles, se ven las pequeñas lucecitas de la ciudad, se ven los edificios. No se ve una plasta de luz borrosa. Está muy bien logrado. Y eso, obviamente, también es gracias al estabilizador óptico de la cámara principal. Porque así tú tengas tu mano y se mueva milímetros, se mueva un poquito de lugar, el lente se mantendrá fijo, flotando, para poder darte una mejor fotografía y con la mayor rentidez posible en condiciones de poca luz. Y aquí puedo hacer notar el caso del Huawei P20 Lite. No sé si recuerdan ese equipo. Tomaba unas fotos increíbles de noche, pero tendrías que hacerlo con un tripié. Porque si lo tomabas a mano alzada, tendrías una foto súper borrosa y prácticamente inservible. En este caso no. Todas las tomas, todas las fotografías fueron tomadas a mano alzada, sin ayuda de tripié, sin ayuda de absolutamente nada automático, en modo automático, no toqué el modo manual. Así que tomen eso en consideración, por favor. Y bueno, pues ya llegamos al apartado de la cámara frontal de noche. Y si de día no era mejor, de noche, pues las cosas van de mal en peor. Porque para empezar, pues tenemos los mismos problemas. Pero ahora, agreguémosle el hecho de que tampoco tenemos un flash LED frontal. Tenemos un flash digital en pantalla. No tienen la misma capacidad para mantener una foto enfocada. Si te mueves tantito, ya la foto sale movida, no salen bien los colores deslavados. Así que pues prácticamente los mismos problemas se vienen arrastrando. No es la mejor foto, no es la mejor cámara por este precio. Y eso sí, tengo que decirlo, me entristece. Porque tenía mis expectativas muy, muy altas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. En resumen, les puedo decir que si quieren una cámara para selfies, este no es el equipo para ustedes. Suficiente del tema de la cámara frontal. Vamos a ver los videos de noche, tanto de la cámara principal como de la cámara frontal. Para que ustedes vean lo que se puede hacer, lo que es capaz este teléfono. Y ahorita regresamos. Bueno, esta es la prueba de video de noche. Estoy grabando 1080p a 30 cuadros por segundo. Vamos a ver qué tal se comporta este equipo con la estabilización. Estoy tomándolo a una sola mano. Aquí está mi otra mano. Veo que tiene un poco, muy poco, ligero, problema con enfocar. Pero pues se entiende por la falta de luz. Podrán ver, estoy caminando por tierra. Vamos a ver qué tan estable está la imagen. Me gusta que no se ven sobreexpuestos las luces y los colores se ven, pues sí, un poquito saturados. Pero nada del otro mundo. Voy a caminar hacia acá, en la tierra. Ahora, esta es la versión del video, 1080p a 60 cuadros por segundo. Como podrán ver, bueno, estoy viendo aquí la imagen que se ve un poquito más suave, no tan nítida. Y más oscura. Igualmente, estamos a una sola mano. Creo todo apunta a que 1080p a 30 cuadros es como que la mejor opción por luz, estabilización y todo. Pero bueno, al menos 60 cuadros nos da una cámara lenta decente. Y ya por último, esta es la prueba a 4K, 30 cuadros por segundo. Siendo sinceros, aquí estoy notando una calidad ya más promedio de un gama media. No está tan oscura como 60 cuadros por segundo, pero tampoco es la más clara. Vamos a ver el enfoque. Ahí está. El enfoque es más rápido y la imagen ya no se ve tan suave. Puedo ver detalles en mi mano. Pero bueno, de todas maneras, aquí está la evidencia, ¿no? Siento que eso es un punto medio. Entre la calidad de 1080p a 30 y 1080p a 60, como que esta 4K cae en un punto medio. Brindándote un poquito más de calidad en cuanto a la resolución de la imagen en sí. Está mucho más respetable, más nítida y de noche no se ve nada mal. Y bueno, algo que es de esperarse y que no, honestamente no me gusta, es el hecho de que tenemos video en la cámara frontal. En este caso es 1080p a 30 cuadros por segundo. Y lo malo es que como no tenemos un flash LED físico, no podemos hacer uso de ninguna fuente de luz extra o adicional para estos casos. Para los videos de noche no lo tenemos. Así que pequeña, pequeña desventaja. Pero bueno, si tienen luz, alumbrado público, creo que la imagen se ve mucho mejor subiéndolo aquí en la pantalla. Vamos a ver. Un poquito sobreexpuestas en algunas zonas por acá. Pero al menos el enfoque está bien. Mi cara no está sobreexpuesta, me veo creo que bien. Vamos a ver el sonido, la estabilización. Ustedes me dirán. Pero sí creo que el hecho de tener este notch en gota y en general cualquier notch merma el apartado fotográfico y de video. Porque podemos tener un flash que nos ayude en estas ocasiones, tanto en foto como video. Pero pues no lo podemos tener porque no hay espacio. Así que bueno, vamos a ver. Así es, porque también tenemos video en 4K a 30 cuadros por segundo, que es el que están viendo en este momento. Honestamente no estoy viendo ninguna diferencia en calidad. Ojalá que en la pantalla grande, en la computadora, se vea diferente. Pero en este caso, ya no veo tan sobreexpuesto. Se ven más controladas estas zonas de acá. Por ejemplo, la resbaladía de acá. Aquí se ve más controlado. Pero de todas maneras, si se ve un poquito más oscuro. Vamos a caminar. ¿Cómo se comporta con menos luz? Obviamente ya lo dije, no tenemos flash frontal, no hay luz extra. Lo que ven es lo que hay. Y dependiendo de la iluminación que tengan cuando quieran grabar, es el resultado que van a obtener. Así que solamente tenganlo en mente, tenganlo en cuenta. Así es, pues ya regresamos. Ya vieron los ejemplos del video de noche. Aquí ya no puedo decir nada. Creo que ya dije todo en ese video. Y pues obviamente ustedes me dirán si les gustó o no les gustó. También déjenme en los comentarios. Llegamos a la hora de las conclusiones. Y creo que ya saben lo que voy a decir. A lo largo de todo el video se lo estuve mencionando. Tengo una gran, gran cámara principal. Con unas adiciones de software o de inteligencia artificial que yo no le encuentro tanto uso. La verdad no las usé prácticamente nunca en el día a día. Porque yo estaba muy contento con los resultados que tuve desde la cámara. El segundo punto, y es el punto negativo, es en sí todo el apartado de la cámara frontal. Esperaba mucho, mucho más por este precio. Yo esperaba tener resultados mucho más nítidos. Digo, también por los megapíxeles, por la apertura. Suponía que estaría mucho mejor. Ojalá, ojalá que por software se vaya mejorando esto. Y se pueda mejorar el sensor, los resultados del sensor. Porque como está ahora, es cero recomendable por el precio. Así que bueno, estas fueron mis impresiones y mis resultados con las cámaras del Moto G7 Plus. Un equipo, un equipo que me dejó un sabor de boca increíble con esta cámara. Pero, no con esta. Así que bueno, pues este fue el video del cámara test. Espero que les haya ayudado mucho. Espero que les haya servido. Y pues, déjenme todos sus comentarios en la parte de ahí abajo, ya saben. Y ahora sí, pues me despido. Cuídense mucho. Chao. Chao.